Decenas de personas protestaron en Tepalcatepec, Michoacán, por la detención de Juan José Farías Álvarez, conocido como, el abuelo, líder de las autodefensas de ese municipio, detenido en un operativo del ejército y la marina, el domingo. Alrededor del mediodía del domingo, Juan José Farías Álvarez, su esposa y su nieto, de tres años de edad, circulaban en una camioneta sobre la periferia del municipio de Tepalcatepec. A dos kilómetros de llegar al centro del poblado, dos helicópteros de la marina lo interceptaron, entre balas, la camioneta avanzó a algunos metros y se incendió. Juan José Farías, con su nieto en brazos y su esposa, salieron de la camioneta. A unos metros, el hombre fue detenido. Silvano Aureoles, gobernador de Michoacán, señaló que la detención de el abuelo, la llevó a cabo, un grupo especial de la marina que está haciendo trabajos de inteligencia y demás y hicieron esta detención en Tepeque. Nosotros vamos a seguir haciendo la parte que corresponde, trabajando de manera coordinada para que Michoacán tenga certeza, haya estabilidad, haya paz. Juanita Reyes, integrante del Consejo Ciudadano de Tepalcatepec, dijo que «hasta ahorita no hay ningún pronunciamiento de nadie». ¿En qué condiciones legalmente lo tienen? No lo sabemos, para nosotros es un secuestro. Farías Álvarez asegura ser un ganadero y productor de queso. Fue uno de los impulsores del movimiento de autodefensas que, en 2013, logró expulsar al cártel de los caballeros templarios de Tepalcatepec. El abuelo, es hermano de Uriel Farías, uno de los presidentes municipales detenidos en 2009 por supuestos nexos con la delincuencia organizada, en lo que se conoció como «el Michoacanazo». Tras su liberación por falta de pruebas, Tepalcatepec festejó el regreso de Uriel. El abuelo, fue detenido en 2009 por portación de arma y droga. Las autoridades lo relacionaron, primero, con el cártel de los Valencia y después con el cártel Jalisco Nueva Generación, encabezado por Nemesio Oseguera, alias «el Mencho». Juan José Farías Álvarez siempre ha negado dichos nexos. En julio de 2017, Juan José Farías Álvarez libró un operativo de la Marina para capturarlo. Meses antes, en agosto de 2016, el abuelo, sobrevivió a un atentado a balazos mientras cenaba con su mujer y un sobrino, en Tepalcatepec. El atentado lo atribuyó al grupo delictivo de «Los Viagras». Este lunes, los bloqueos carreteros, las barricadas y retenes volvieron a Tepalcatepec. Por la tarde, cientos de habitantes de esta y otras comunidades se reunieron y marcharon para demostrar apoyo a Juan José Farías para exigir su liberación. También puedes leer «autoridades también van contra hija de «el Mencho»» con información de Cecilia Reynoso, RMT. «Los Viagras» con información de Cecilia Reynoso, RMT.